Caídos de la cama con Eduardo Ratti, un programa lleno de noticias, opiniones y rock hasta las 10. Es hora de analizar la salud junto al doctor Claudio Ontivero. Pero vos, pasa por Chile al 632 y hacete un análisis personalizado en el laboratorio junto a Barrera Herrera, que presenta este paso. De Salud se trata. Por eso te traemos un especialista. El doctor Claudio Ontivero. Te cuenta todo lo que tenés que saber. Doctor, doctor. Qué lindo reencontrarlo, Docky. ¿Todo bien? Buen día, bien, bien. ¿Cómo te está tratando estos aires cálidos? Sí, más o menos. Con mucha agua, no sé, no sé. Una cosa, la humedad que hay es impresionante. Odio que se me deje al azar. Es un asco eso, sí. No hay nada más asqueroso que se mezca a la sal. Igual sala, ¿eh? No, no, sí. Yo la meto al microondas en un platito y vuelve al... Ah, yo la uso húmeda. Ah, ¿la usás húmeda? Sí. No, no, a mí me gusta, bien corrediza. Mira la metabó. Docky, empieza... Porque es título de uno de los diarios, ¿no? Y vamos a tocar algún otro tema, pero me parece que este también se destaca. Sí, sí. Porque empieza la época de la pileta, el fuentón en el fondo de casa y, bueno, empezamos a jugar con el agua, por decirlo de alguna forma. Y sobre todo en los chicos, no quiere decir que en los grandes no, sobre todo en los chicos aparece rápidamente el famoso dolor de oídos. Oh, por favor. La otitis. Qué sufrimiento. Qué bravo. Para el chico y para el padre. Sí, sí. Para los padres que ven cómo está con el dolor el chico y cómo sufre, es durísimo. Mirá, la azotitis, bueno, como su nombre le indica, oti, oto, oído, itis, inflamación, es la inflamación del oído. El oído se divide en dos partes fundamentalmente para la azotitis, en el oído medio y el oído externo. El oído externo es, digamos, eh... Donde nos limpiamos con el cotón. Exactamente, el túnel. Sí. Y el oído medio es ya donde están los huesecillos, el timpano, todo. Sí. Hay otitis que son justamente de oído medio y de oído externo. Sí. Producidas por distintas cosas, con distintas bacterias por ahí o distintos microorganismos, digamos. Es bacteriano, no es virógico. No, no, no. O puede ser. No, puede ser porque la otitis media, por ejemplo, puede arrancar de una congestión de vías aéreas por virus. Claro. A veces se ve afectada al taparse la trompa de eustaquio. Ahí ya cambia, se empieza a tapar el oído, todo eso funciona mal y después puede ser que se sobrevive una bacteria. Mientras que la del oído externo es más bacteriana que... Claro, más de la mugre, que te rascaste capaz también y te lastimaste. En realidad es como un granito que te sale ahí en el... Ajá. Entonces generalmente hay que dar... En el orejal, digamos. Claro, claro, en el conducto auditivo externo. Sí. Digamos, donde muy bien dijiste, donde te pones el hisopo. O donde limpiás, tratás de limpiar el oído. Sí. Esa... La característica general o más importante, digamos, de la otitis externa es, como vos decís muy bien, el agua, el verano. Que puede ser de pileta, de fuentón, que es el mejor de los casos, que puede ser arroyo, río. Ah, no. Aguas con distinta cantidad de microorganismos, ¿no? La media es más que arranca de un resfrío, de un dolor de garganta. Es decir, las bacterias que andan, o los virus que andan pululando por la faringe, tienen el acceso directo por la trompa de... Claro, eso hay que tenerlo en cuenta para que te des cuenta. Vos te pones gotas en los oídos y al rato sentís un gusto raro. Claro, claro. O en la nariz y sentís un... Es que está todo conectado. Claro. O te pones en el ojo y lo sentís en la nariz. Sí, sí. Sí, sí. Hay conducto, ese es el conocido conducto... De falopio. Lácrio. Lácrio, no. No, no es eso. Lácrio, muco nasal. Ajá, sí. Porque ese va directo, te pones en el ojo y va directo a la nariz. Cuando lloran algunas personas, algunas lágrimas no salen porque van directamente a la nariz. Y ese es el moquito ese que te cae. Claro, claro. La agüita esa que te cae es lágrima cuando lloramos, cuando tenés un ataque de llanto. Por eso viste que estás llorando y... Claro, sí, exactamente. Viste, porque tenés el conducto abierto. El oído tiene una característica muy importante desde el punto de vista anatómico. ¿Por qué? Porque los chicos, vos fijate que cuando vos atendés un accidente, el chico le tenés que poner una manta doblada. Bueno, vos sabés, hay que elevarle el tronco porque la nuca sobresale para... Si vos lo acostás así en recto como podés acostar un adulto, el mentón queda pegado al pecho. Sí, te cierra la vía aérea. Porque la cabeza está creciendo. Es más grande. Claro, crece de esto más grande. Bueno, la ley de la quemadura, viste, que pasa, cambia el porcentaje de la cabeza. Exactamente. Cuando es chico. Claro, claro, es más de nueve, ¿no? Cuando hay una infección en el oído, se debe generalmente a la dificultad en el drenaje de los líquidos o de las sustancias que puedas tener. Convengamos que hay una cera que es la que pega a los bichos, pega a las partículas, todo, y se elimina, y se elimina a poquito por el oído, ¿no es cierto? Sí, cuando dormimos, normalmente, que te despertás con la oreja caliente, parece, bueno, estaba drenando. Eso derrite la cera y hace que se facilite la... Y después pasás la cara ahí cuando estás durmiendo, dormís con la boca abierta, arriba la cera. Sentís amargo y decís, ah, se me está saliendo cera. El problema de los chicos es que al tener la cabeza tan grande, el conducto auditivo, normalmente un adulto, tiene una inclinación en grado que es con caída. Mirá vos, sí. Es como hacen los pisos los... Claro, para que drene, claro. Para que drene. Sí. Ahora, como el chico es tan cabezón y está, no está, este, está como inflada la cabeza, los conductos están... O cambian los ángulos. ...horizontales, o en algunos peores casos está invertido. Es decir, que en vez de estar con caída para afuera, está con caída para adentro. Eso hace que haya residuos. El organismo no tolera mucho los líquidos residuales. Por ejemplo, si vos tenés un problema de próstata, en la orina, en la vejiga se te va a juntar un poquito de orina y vas a hacer una cititis. No hay otra. En el oído se junta el líquido y va a ser una otitis externa. Favorece la presencia de esos bichos que están, pero que no hacen nada cuando... Oportunistas, como siempre. En la vida normal está todo bien, claro. Claro, claro, claro. Porque están controlados y contenidos. No hay medio para que se desarrollen y están encima vigilados por las defensas. Claro. Pero cuando se rompe ese equilibrio, bueno, generan una otitis. Este... Con mucho dolor, un cuadro que generalmente es de noche. ¿Por qué? Porque las crisis asmáticas y las otitis, a veces las muelas también, pero la otitis no falla de noche. De noche. Como la crisis asmática. Si vos tenés un chico con broncoespasmo que está ahí dudando, prepárate para la noche porque te va a hacer... Va a ser el broncoespasmo bien marcado y vas a tener que tener tus elementos para no pasarla mal. Claro. O no tener que salir corriendo. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Y la fiebre, viste, que tiene que ver con eso también. La fiebre tiene dos... Viste que a la noche es brava. Tiene, claro, la fiebre tiene dos picos. Uno al mediodía que después baja y vuelve a subir a la noche. El de la noche, como vos bien decís, es el más alto. Con las anginas, que es una de las enfermedades más febriles que hay, llegan a 39 o 40 grados, como nada. Chicos que si son menores de 4 años pueden hasta convulsivar. Si tienen antecedentes o cosas que favorezcan o el umbral bajo, puede hacer una convulsión por fiebre. ¿No es cierto? Pero bueno, el oído es un factor muy importante. Yo lo que aconsejo, mirá, te voy a decir uno de los secretos para que disminuyan las otitis. En los chicos, ¿qué hacen otitis frecuentemente? ¿Qué hacen? Bueno, mi hijo tomó un helado cuando tenía dos años y hizo una amigdalitis. A los 15 días, al mes siguiente, tomó otro helado, hizo otra amigdalitis. Y no tomó helado hasta los 6 años, porque dije, ¿entendés? No, no, sí, ahí es tremita. Sonaste, Pauline. Bueno, en esto es lo mismo. Hay chicos que son más propensos a hacer, porque la inclinación, quién sabe, del conducto, está invertida. Y esos chicos, es más fácil que hagan una otitis externa. Entonces, ¿cuál es el consejo? Que en general no lo va a evitar completamente, pero te va a disminuir la cantidad. Va a sudar. Si hace cuatro por verano, vas a bajar a uno o a dos. Seguramente, si haces la cosa como yo te voy a decir. Acá el secreto es secar bien el oído, después de que salen de la pileta, del arroyo, del... Sí. Una vez que salieron, ¿no es cierto? Una vez que salieron. Claro, no lo seque para que entre de vuelta y después ya le seque. No, 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 claro. Entonces, una vez que ya está, o si le querés dar un baño primero, ahí tenés que ocuparte de ese oído, secarlo con hisopito, inclinar la cabeza para que drene y ponerle dos gotitas de alcohol boricado. El alcohol boricado... Es como prevención ya. Es un antiséptico. Claro. Entonces, si quedó un poquito de agua, se va a mezclar con el alcohol y eso nos va a favorecer y va a disminuir la posibilidad de que genere un... Eso es para las personas que tienen, para las madres, que yo sé el sufrimiento, que tienen... Entonces, no puede ir a la pileta, no puede estar en el arroyo, no puede estar... Sí, puede estar, pero vamos a probar con esto y yo creo que les va a dar el resultado... Y no es caro, el alcohol boricado no es caro. No, 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 no es un antibiótico ni nada. Claro, es alcohol. Alcohol boricado. Esto, uno de los peores momentos de la infancia era cuando te terminaba de bañar tu mamá que era chica y te secaba los oídos. ¿Qué hijo de... No había hizo, ¿por qué hizo? Porque te mandaba la toalla y le daba vuelta. Y le daba vuelta, ¿viste? Sí, tenía en ese toque. Bueno, pero es una buena esa, es una buena. Y una vez instalada, ¿cómo se tracate? Con antibióticos, o sea, es conveniente ir al médico. Claro, claro. Tenés que ir al médico para que corten la infección. Como yo les digo, los atiendo a la mañana porque pasaron una noche de miedo. Miércoles, le das toda la medicación y le decís y lo preparás porque esa noche que viene la van a pasar mal también. Puede ser que un poquito menos, pero cuando vos das un antiinflamatorio o algo para la fiebre o para el dolor, cuando hay una infección es muy difícil que llegue el medicamento. Tan rápido. Por eso nosotros en un absceso no podemos hacer anestesia ni nada. Es decir, hay como un bloqueo de la zona y no llegan los medicamentos que van a... Entonces, cuando para, cuando empieza a actuar, si es bacteriana y vos le diste un antibiótico, empieza a bajar la cantidad de... La infección propiamente dicha, claro. La infección pierde un poquito la tensión esa que da la cosa inflamada o infectada directamente y ahí mejora un poquito y así va mejorando a medida. Son distintos los antibióticos que se usan para una otitis media que una otitis... Cuando es bacteriana, son bacterianas las dos. Escuchen bien eso que está diciendo el doctor. No, no es ese. La moxicilina, vamos a ver con nombres. No es para todo, gente. No, no, no es para todo. Son cosas muy específicas los antibióticos. Y ya lo contó el doqui y la semana pasada lo hablamos. Vos empezás a dar antibióticos al pedo y después cuando lo necesites vas a terminar en un tratamiento porque el antibiótico no va a ser más nada. No, pero vos imaginate que vos para dar un tratamiento en una infección, vos tenés que dar siete días mínimos. Si vos le venís dando uno que elegiste vos, que vos decís, ah, este es el que salva todo. Este es el que me hizo bien, sí. Y cómo, te dice, ¿y cómo? ¿No me da? No, no lo necesitas porque es viral lo que tenés, no es bacteriana. Bueno, en este caso le dan ese antibiótico que tiene que ser otro. Que mata al probicho, claro. Claro, y no, y entonces, dice, hace siete días le estoy dando el antibiótico, cuando vos mirás y por más que le dé 20, 20. Claro, esto es para una encarnada negra, claro, claro. Claro, claro. Entonces, tenés que cortar ese y darle otro, más. Puede ser que por tanto antibiótico esté con una diarrea, ya no tenés la posibilidad, tenés que recurrir a una tercera línea, viste. Entonces, se complica, eso, el chico con dolor de oído tiene que ir al médico, si le agarró esa noche, no esperen a ver si se le pasa, o crean que se le pasa porque el chico mejoró, porque es lo que te estaba diciendo, el dolor empieza a las nueve de la noche y mamita, agarrate, porque es un dolor terrible, no tiene acceso, no se puede llegar, no se puede, no hay nada que le pueda hacer al chico, por más que lo inundes con antiinflamatorios, como te digo, o analgésicos, son dolores que son por presión. Claro, claro, está agrandándose algo donde no hay lugar. Lo mejor es la consulta oportuna. Claudio, bueno, dos cosas con esto, también otro comentario, dado el sistema de salud que tenemos, sobre todo en Misiones, no vayas al hospital por una otitis, andá a los CAPS, eso también es importante, porque vas a ir al hospital, al hospital le precibe que vaya un fracturado, o que vaya una persona que teme tener hepatitis, pero una otitis te la atiende en cualquier CAPS, ¿no? Esto es una, y la otra me la olvidé. Y tienen los medicamentos, aparte. Y están los medicamentos. ¿Sirven los taponcitos? Sí, sí, bueno, si tenemos ese problema, lo ideal es los tapones y después, si es un chico que le pones tapones porque hace otitis en las piletas, bueno, le pones los tapones y después que sale, le das una ducha, todo, y le haces lo mismo que te digo. De alboricado. Como si no le hubiera puesto tapones. Pero bueno, eso es lo que puedo facilitar como para que no sea tan dramático y tan tedioso, ¿no? Y que puedas ir al médico a la consulta, porque generalmente si es bacteriana va a necesitar antibiótico. A un antibiótico. Pero si vos lo agarrás antes de que se genere, es como una vacuna que estás haciendo, es decir, no es como una vacuna, pero estás prevenida, haciendo prevención, como bien dijiste, de la infección. Vos matás las posibilidades o disminuís las características para que se desarrollen, entonces ahí estás evitando la infección, no curándola, sino evitándola. Nos vemos la semana que viene. Dale, nos vemos. Chau, chau.